Sí, anoche fue una cantidad de gente bastante grande, más o menos se calculaban mil personas en el gimnasio 17 de octubre. Empezaron a llegar a partir de las nueve y media de la noche, estaba previsto comenzar a las nueve. Pero viste que por ahí con el clima y la gente, que los chicos por ahí salen más tarde, la gente sale más tarde en el trabajo. Pero la verdad que nos fue muy bien, mucho movimiento en el escenario, mucha gente. La gente se divirtió, la gente participó, gracias a los sorteos que tuvimos de los comercios que nos colaboraron. Bueno, fue una noche bastante divertida. Por primera vez creo que se hizo un trabajo muy bien en el tema de la Casa de la Juventud, recorriendo todos los colegios, en la cual la mayoría de los centros estudiantes fueron acompañando a sus candidatas. Se veían carteles, se veían pancartas, se veían redoblantes. Y bueno, tuvimos una noche muy linda, 20 candidatas fueron las que se presentaron. Y bueno, salió la señorita del Colegio Marisoladora, la candidata número nueve. La primera princesa fue Agustina Becerra, del Colegio Guatemala.